Riberas Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón Riachuelo donde sangra la voz del bandoneo Bailemos hasta el eco del último compás Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Que bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que zarpar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué llorar Diré tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué llorar Dos meses en un barco viajó mi corazón Dos meses añorando la voz del bandoneo El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión Y al ritmo de su danza se amaca la emoción De noche con la luna soñando sobre el mar Al ritmo de las olas me miente su compás Bailemos este tango, lo quiero recordar Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Que bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que zarpar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué llorar Diré tu nombre cuando me encuentre lejos Diré tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué llorar La noche es larga, no quiero que estés triste